Música ¿Quieres tener el mejor agente de compras y traducción en un viaje de negocios a China? Continúa viendo el video Música En el primer video visitamos el piso 1 y 2 Ahora continuamos con el tercer piso de este mercado Música Ya de haber visitado el segundo piso vamos a ir al tercer piso Música Continuamos con nuestro mapa guía donde encontramos materia prima, textil Ahora vamos a mirar la entrada de bienvenida para proveedores para artículos para el hotel En esta tienda encontramos vajillas, bocillos y platos Caminando por esta calle Y te seguimos mostrando que más artículos podemos encontrar También encontramos artículos de decoraciones Vidrios En esta tienda encontramos todo lo que son floreros de vidrios para decoración Y también sirven para el hotel Casi la mayoría de esos proveedores que son artículos para el hotel Son artículos de lujo o artículos decorativos en cristal U otros materiales Música Ya después de haber terminado de visitar esta sección Vamos a entrar a la otra sección Continuamos con nuestro mapa guía En el cual encontramos telas tejidas Música Ya vamos a ir entrando a la parte de las telas Mucha variedad de telas También más adelante vamos a hacer un video acerca de los mercados en Shaxin Y también en Guangzhou Que encontramos en estas dos ciudades de China Música Música Continuamos con nuestro mapa y vamos a la siguiente sección Música También podemos encontrar cortinas para el hogar Accesorios para las cortinas Aquí encontramos cortinas finas Ahora vamos a dar un paseo rápido por este pasillo También podemos encontrar chinas practicando danza Continuamos con nuestro mapa y vamos a la siguiente sección También encontramos artículos para el matrimonio Que se celebra acá en China Artículos de color rojo En esta sección también podemos encontrar globos metalizados Música Música Ahora vamos a dar un recorrido rápido por los diferentes pasillos y tiendas Que encontramos en este mercado Música Después de haber terminado de visitar los proveedores para el matrimonio Ahora vamos a ir al cuarto piso Continuamos con nuestro mapa y vamos a la siguiente sección Música En el cuarto piso también encontramos dos calles Seguimos hasta terminar de mostrarle que hay dos calles Música Música Aquí podemos encontrar todo lo que son accesorios para carros y motos Música 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 Bombillas, accesorios y demás Música Música También en Guangzhou podemos encontrar mercados de carros y también mercados de motos Música Más adelante vamos a hacer videos referentes a estos mercados También aquí podemos encontrar accesorios para camiones Música O también conocidos como autopartes Música 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 Ese proveedor vende accesorios para busetas y carros de construcción Música Ahora vamos a dar un paseo por los diferentes pasillos que encontramos en este mercado Música 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 Después de visitar los accesorios para motos y carros Ahora vamos a ir al mercado de mascotas Música Continuamos con nuestro mapa y vamos a la siguiente sección Música En esta tienda encontramos correas o collares para mascotas En esta tienda encontramos juguetes y accesorios para mascotas Música Música En esta tienda encontramos camas y bolsos Música Aquí encontramos jaulas Ahora vamos a dar un paseo rápido Música Comederos y bebederos Accesorios e implementos para mascotas Música Ya de terminar de visitar el mercado de mascotas Vamos a ir al quinto piso Se me olvidaba También en este mercado En este piso también encontramos mercado al de tal Puedes encontrar lo que Comprar unidades Continuamos con nuestro mapa Y vamos a la siguiente sección Billeteras al de tal Ahora vamos a dar un paseo rápido por este pasillo En esta calle del medio encontramos conexión con el boutique 4 Hasta allá podemos visitar todo lo que es mercado de tal Al de tal Para los chinos O también para el turismo Continuamos con nuestro mapa Y vamos a la siguiente sección En esta calle encontramos todo lo que es comercio electrónico Ya estamos subiendo al quinto piso En el quinto piso encontramos todo lo que son páginas Para vender Internet Como Alibaba, Tapao, que es una página muy famosa en China Tapao vende productos por unidad a muy bajo precio en toda China Aquí podemos mirar una oficina con varios empleados trabajando Podemos encontrar a la gente trabajando en los computadores Ya en este momento hemos terminado el video Ahora voy a hacer una breve presentación Mi nombre es Oscar Duque Llevo 10 años en China Hablo mandarín e inglés Soy director de New Asia Nuestros servicios son Acompañamiento a todas las ferias en China Organización de cronograma Para la recibida mercancía en la bodega Elaboración de factura Lista de empaque y descripción del BL Para la documentación legal en el país de destino Hacemos un contrato de compra-venta con los proveedores en China En esto especificamos toda la descripción del producto Ponemos voto, precio, cantidades en una caja, si bien, colores y mucho más También ponemos fecha de entrega al proveedor Para cuando si llega a haber un atraso Podamos cancelar y recuperar el depósito que hemos hecho con el proveedor O también para cuando vaya a haber una inconsistencia en el producto Podamos hacer reclamos con el proveedor También confirmamos este contrato de compra-venta con el cliente Ayudamos a hacer reservas de etiquete, tren, avión y hotel a muy bajo costo Cotización de mercancía a muy bajo costo y de buena calidad en China 7.3.3 Sí, 7.3 Sí, que si lo hacen en español, igual es 33 33 Ah, 3.3 Sí, ¿qué colores vienen? Deca yortica y ense Coditos ama y ense Cinco, un色 y un色 y un色 Y luego pueden hacer esto en varios colores, depende de lo que ellos producen esto Esto es dorado, plateado y así revuelto con negro Y en oro roza no? Ah, ya que en el meigüete hay un poco de toma Que sí, también ¿Qué es el meigüete? ¿Tá es el meigüete? Está así yuita, ¿debre? Sí, lo hacen en oro roza. ¿Y el cartón por cuánto viene? y yo tengo todo salgo 360 360 por color no en una caja ah ok listo ya que se me llama 7 no, yo soy en español entonces plateado, dorado, oloroso ok y 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